El Consulado de Estados Unidos y el Instituto del Migrante organizan una feria del pasaporte. Este va dirigido a jóvenes de 0 a 17 años que tienen doble nacionalidad y no pueden cruzar hacia los Estados Unidos. El Instituto del Migrante los está apoyando con el trámite. Ricardo Calderón, titular de la dependencia, mencionó lo siguiente. Se llevará a cabo en la vecina ciudad de Matamoros la feria del pasaporte, un evento en el cual va dirigido a los menores de 0 a 17 años nacidos en Estados Unidos y que residen en esta frontera o en esta región y que por una circunstancia u otra no pueden cruzar a Estados Unidos. Cabe señalar que el próximo 17 de junio es el último día para tramitar el documento oficial, les ha informado Jorge Alberto Peralta.